Música Falca música que anKN El ONG Música no tiene un fuerte doble El hoste va ilustrato Estamos houbiendo la discoteca La fiesta no prana a pena comienza Se conocí Se cansa, la chére, la 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 la, la chére, con los duérados, me gusta, Dime también, William, me gusta, Dime, los DJs no me interesa, me gusta, me grite, Y eso se fue muy bien, Dime, no le bajamos, nunca más, Conceso tomado y plano, ¿Y dónde está mi gente? Me trobo ser atento, ¿Y dónde está mi gente? 1, 2, 3, go! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!